¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un guisado de 3 hongos diferentes. Queda muy sabroso y vamos a preparar unos deliciosos hoquecitos con ese guisado. Es muy fácil de preparar y además pues a mí me encantan los hongos. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Este delicioso guisado que les digo que es de 3 hongos vamos a necesitar. Hongos de estos, este, ostra, que viene así en penquita. También vamos a estar ocupando un hongo portobelo que aquí tengo yo y que está bien grandote. Y como está solito pues lo vamos a utilizar. Y vamos a estar ocupando 6 champiñones. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner a hacer en tiritas nuestros hongos. También vamos a estar ocupando 3 ajos, una cebolla mediana, unas ramas de pasote. A mí, a este guisado me gusta ponerle un poco de pimienta de cayena y un poco de pimienta negra. Y por supuesto un poco de sal. Vamos a preparar nuestros hongos de una manera bien fácil. Estos los vamos a hacer en rodajitas. Y estos que vienen así en penquita, nada más los vamos a cortar así como deshebrado. De esta forma. Miren. Esto guisado parece pollo, este hongo. Así es de que vamos a utilizarlo en lugar de pochito. Yo me quedo aquí, este, haciendo tiritas estos hongos y haciendo en pedacitos estos otros. Y ahorita regreso con ustedes. Cuando ya tenemos nuestros hongos así en tiritas. El hongo ostra, los champiñones en trocitos y también el portobelo. También ya me adelanté picando el ajo, la cebolla y las hojitas de pasote. Vamos a poner a calentar una cacerola. Y ahí le vamos a poner un poco de aceite, más o menos dos cucharadas. Y vamos a freír el ajo. Nada más un poquito, para que se acitrone. Enseguida le vamos a poner la cebolla. Cuando ya la cebolla cambió de color, vamos a ir agregando nuestros hongos. Primero, los que deshebramos. Los vamos a sofreír ahí por espacio de unos dos minutitos. Le vamos a agregar un poco de pimienta negra. Y también un poco de pimienta de cayena. Esta es al gusto. Cuando ya pasaron los dos minutitos, vamos a agregar el resto de nuestros hongos. Y vamos a dejar que se cocinen por un espacio de tres minutos. Le vamos a agregar allí un poco de sal. Cuando ya nuestros hongos soltaron el jugo, le vamos a agregar las hojitas de pasote. Y así tan rápido de hacer este guisado, que la verdad te tardas más en decirlo, que en hacerlo. Además queda bien sabroso. Y en este momento lo vamos a apagar porque ya se cocinaron. Las vamos a reservar y vamos a comenzar a hacer nuestras gorditas para los sopes. Y vamos a comenzar a hacer unos sopes bien sencillos. Yo aquí tengo mi masa, que es este... Ustedes pueden hacer la masa fresca si ustedes tienen masa de maseca. Esta es masa de maseca y la amasé dos tacitas de maseca, una de harina y una tacita y un poquito más de agua. Y así quedó. El secreto es amasar bien esta masa. Ok. Vamos a tomar una pequeña porción. Dependiendo que tan grandes quieran los sopes. Y vamos a poner a calentar el comal. Y yo los sopes los voy a hacer así bien sencillos. Vamos a poner un plastiquito y otro encima. Y vamos a utilizar la misma tablita para apachurrarlo y que nos quedan bonitos. Y de esta forma, miren, quedan parejitos y no tienen ningún problema. Y los vamos a poner a cocinar. O más bien a poner a cocinar, ¿verdad? Jejeje. Y ya que se esté cambiando de color de las orillas, lo vamos a voltear. Y vamos a seguir poniendo más sopesitos. Yo me quedo haciendo estos sopes y ahorita que termine de hacerlos, regreso con ustedes. Y cuando ya se cocinaron de un lado, lo vamos a voltear. Más o menos un minuto o un minuto y medio por cada lado. Y los vamos a ir volteando. Y cuando ya se cocinaron de los dos lados, los vamos a retirar de aquí de la cacerola. Vamos a bajarle el alombre. Y le vamos a hacer la orillita a nuestros sopes. Con una cuchara, para no quemarnos, vamos a hacerle así. Presionando para hacer la orillita, para que no se salga nuestra comida. Y de esta forma no nos quemamos nuestros deditos. Y le hacemos aquí unas picaditas. A estos sopes muchos les dicen picaditas, gorditas, en fin. Así le vamos a hacer a todos. Y ya que tenemos así nuestros sopes, a nuestra cacerola, a nuestro comal, le vamos a poner ahí aceite. Y vamos a empezar a dorar nuestros sopecitos por la pancita donde le hicimos las cortaditas. Para que se doren un poquito. Después de medio minuto más o menos, los vamos a voltear. Yo aquí tengo frijoles refritos negros, pero pueden usar los frijoles que ustedes tengan a la mano, siempre y cuando sean refritos. Y vamos a tomar porciones así pequeñas y se las vamos a poner aquí a nuestros sopes. Esto es opcional si quieren ponerle frijoles, pero pues yo digo que un sope sin frijoles no parece sope. Cuando ya nuestros sopes ya están así como que doraditos, le vamos a poner de nuestros hongos. Miren que ricura. Y déjame decirle que estos hongos huelen bien sabrosos con el epazote, eh. Y como ven, no necesitamos carne para saborearnos deliciosos sopes bien ricos. Y aquí con lumbre baja los vamos a dejar otro minutito. Y cuando ya pasó el minutito, pues nuestros sopes ya están doraditos, así es de que ya los vamos a retirar. Y derechito para el plato, miren ustedes. Y ya que están así preparaditos, pues ustedes deciden que le ponen. Le pueden poner queso, le pueden poner crema, le pueden poner lechuga. En mi caso a mí me gustan así y yo solamente le voy a poner un poco de salsa verde. Picosita para que amarre. Y ahora sí, vamos a probarlos. Yo ya estoy lista para saborear estos deliciosos sopes veganos a los tres hongos. ¿Se les antojaron? Están riquísimos. Están riquísimos. El epazote le dio un sabor riquísimo a los hongos, eh. Que delicia. Están riquísimos. ¿Quieren? Vengan. Están riquísimos. Están bien calientes. Están bien calientes. Una receta bien sencilla, bien fácil de hacer. Deliciosa. Prepáralos, te van a encantar. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina a preparar estos deliciosos sopes a los tres hongos. Quedan riquísimos, son bien facilitos de hacer. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además es gratis. Si les gustó este video, por favor denle manita arriba. Compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quieras se encuentren, les mando yo un gran saludo o un enorme abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. ¡Suscríbete!